¿Quién dice amor? ¿Quién dice amor? ¿Quién dice dolor? ¿Quién pide sol? ¿Quién pide calor? Y yo ya me quemé Por ver tu luz Y tu querer Y ahora pido perdón Al recordar Que fue mi error Y te vas Con mi corazón Y te vas Sin decir adiós Dejando todo en el pasado Botando lo que hemos logrado Nada te importa ya Oh no, no Tanto paso Y nada quedó Nada quedó ¡Quítame! Todo se fue apagando Entre los dos Y aunque me hace olvidar Yo no podré Vivir en paz Porque vuelvo el dolor Al recordar Que fue mi error Que fue mi error Y te vas Con mi corazón Con mi corazón Y te vas Y te vas Sin decir adiós Dejando todo en el pasado Dejando todo en el pasado Botando lo que hemos logrado Nada te importa ya Oh no, no Y te vas 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 No me perdonas Si me abandonas Y te vas Y te vas Y te vas Te vas volando Te vas odiando Y todos me dicen Que por la mañana Te ven llorando Y aunque mi vida Es de pedazos Ay yo sigo peleando Para volver a tenerte En mis brazos Y te vas 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 Y te vas